El triunfo de la revolución en 1959 fue para toda una generación, no solo la mía, sino para las generaciones que nos seguían, el triunfo de la esperanza y también de muchos sueños. La sociedad cubana durante cuarenta y tantos años trató de dar y luchó por tener una concepción muy coherente, muy unitaria, muy unánime. Y eso es falso, eso es imposible. Es peor el igualitarismo que la desigualdad, yo diría, porque la desigualdad tiene un basamento económico, tiene un fundamento socioeconómico, pero intentar que todos seamos iguales es imposible, no somos iguales por naturaleza. Todas las sociedades tienen tendencias, tienen generaciones, personas que piensan de una manera o piensan de otra, personas que creen en Dios, que no creen en Dios, que son homosensuales o que son heterosexuales, en fin. Y los inicios del tercer milenio, con lo que ya se había avanzado, con toda la creatividad que hubo que desarrollar en el período especial con la crisis económica de los noventa, que tanto afectó la vida de cubanas y cubanos, pues yo creo que ese fue el escenario que creó las condiciones para que pudiéramos llamar la atención sobre otras realidades, sobre otras formas de discriminación que no estaban incluidas en el discurso político. Que en estos momentos es más decoroso y más digno ser transformista en Cuba que en cualquier lugar del mundo, porque aquí el transformismo es arte, un arte apreciado. La fe religiosa, igual que la fe materialista dialéctica del marxismo, no tiene una demostración científica. En el fondo siempre se trata de algo que tiene que ver con la fe y con el deseo de uno de creer. Siempre hubieron religiosos en Cuba, toda la vida. Eso siempre ha existido. Decir otra cosa es mentir. Ahora en estos momentos, bueno, se le ha dado más posibilidad a la religión. Ese hecho de vivir y que la necesidad de Cuba florezca económicamente, no haga que la gente pierda la humanidad. No es el cambio que ha hecho el presidente Raúl. Ya se puede solicitar el empleo de manía. Ya tenemos por lo menos esta tienda, ya tenemos 10 trabajadores. Podemos tener más. Yo pienso que el enemigo del arte es el dinero, es la comercialización. Así es mi criterio, mi personal. Yo creo que cuando empieza a haber comercialización y ahí empiezan a haber mediadores de arte, corredores de arte, te dicen, y las galerías te dicen, necesitamos que seas un poco más agresivo, un poco más esto. Y eso al final empiezas tú a dejar de ser uno mismo. Yo pienso que desgraciadamente si quieres entrar en el mercado, al final de alguna manera tienes que hacer algunas concesiones. Un cineasta cubano haciendo una película está en la obligación para la gente de izquierda de hablar el paraíso, pero para la gente de derecha hablar el infierno. Y Cuba no es ni un infierno ni un paraíso. Entonces, mi única respuesta últimamente desde esa vez es a comprar ese pasaporte como es, boleto, vayan para la Habana, y ahí ustedes buscan su verdad. Yo he estado viviendo fuera de Cuba por problemas de trabajo 3, 4 meses y no puedo trabajar. Es algo raro, que no es inexplicable, no te puedo decir, no pierdo la... como la batería se me empieza a apagar, 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 apagar y no puedo trabajar. Sí, yo necesito estar acá. Como somos los cubanos, yo te voy a decir, pero te lo voy a decir de otra forma, yo no te voy a responder con palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!